Saludos a Napki, lo queremos, te quiero mucho Napki Saludos a Napki, el mero villano de la comunidad, aunque él no quiera, bueno él quiere Le podemos preguntar a la patria de Napki si es héroe villano Hay que preguntarle ahí Hay que preguntarle Nicole Vamos a ver una preguntita Es sobre Napki No es íntimo No es íntima Es una pregunta ¿Por qué tenés miedo? Ahí al lado de Ranger Mira, te vamos a explicar Entonces tuvimos unos juegos que eran héroes o villanos Señores Nicole, no había de Napki, Patria, Napki Napki, entonces eran villanos contrahéroes Napki quería ser villano No Él quería ser villano Para vos el villano o es héroe Es villano Porque todo el mundo cree que es Héroe, pero no Ay, es villano entonces Sí Entonces el pueblo se confundió Se equivocó con Napki Es que todo el mundo se confunde Todo el mundo piensa que es héroe, pero es villano Pero fíjate que es cierto porque yo he escuchado Seguro, estás listo, querés hablar o estás presión No, exacto Gracias Nicole Gracias Nicole Gracias Nicole No, tranquilo, anda, anda tranquilo Sabemos que ahorita es heavy el momento Entonces los jugadores están Están enfocados Están enfocados, no quieren perder O sea, no quieren perder el enfoque La motivación O sea, el momentum que traen los dos Porque Soto el momentum Ha estado un winner Recientemente pasó losers Pero ha tenido una muy buena run Ha sido consistente Igual Ecofire Ecofire Creo que No sé si ha estado 3-2 en alguno de los sets En winners Pero hasta dentro de lo que sé Ha estado bien agresivo Ha jugado bastante bien Y pues ninguno quiere perder este momento Ni tanto como Ecofire ni como Soto Señores, también hacemos una Bueno, ya estamos listos ahí atrás Los jugadores están decidiendo los mapas Pero voy a aprovechar este momento Para agradecer a todo el equipo de producción Tenemos el buen Chino Tenemos a Khan Les agradecemos Vinieron acá todo el día Cava también el día de ayer Estuvieron ayudando A lo que nosotros llamamos con la trucha Saludos a Yao El brasileño Que nos ha creado el software Para poder utilizar en estos torneos Así que Muchísimas gracias A todos los involucrados Smash House Patrocinadores Multicable Y a todas las personas Que han estado aquí con nosotros Para podernos ayudar ¡Eso Soto! ¡Va listo! Preparado el gran Sotiño Soto con la skin En la vida real ahí Vamos a ver Si le da el power up Que necesita Para ganar dos Tiene que ganar dos sets ¿Verdad? De losers Como hablamos Ecofire Con un agón Completamente invicta En términos de De bajar a losers No lo han logrado bajar Soto Tiene tarea grande Tiene tarea grande Bajar a Ecofire Uno de los mejores jugadores De Tegucigalpa Que ya le hemos visto Dominar sorprendentemente En varios lugares No solo aquí También internacionalmente Y eso es lo bonito Y lo complicado Al mismo tiempo Ecofire O sea Estado en Winners Él solo tiene que ganar Tres juegos Ya estuvo Mientras que Soto Como se le dio Una segunda oportunidad Por haber cabido a losers Y poderse reivindicar Tiene que ganar Las primeras tres veces Resetear la bracket Y luego ganar Otras tres O sea Tiene que terminar jugando Un total Digamos De seis juegos Y queda tres a cero Cada uno de ellos Para poder quedar campeón Bueno mira Vamos a dar un dato La única persona Que le ha ganado a Soto Es Ecofire Y es el que se va a encontrar acá Vamos a ver si regresa a vengarse Vamos a ver si tenemos un reset Para los nuevos reset Es El jugador que No ha perdido Tiene derecho a perder una vez Y vamos a ver Que letal le va Eco invicto hasta el momento Soto como retador Viene ahorita Y hay que ver Que propuestas tiene Soto Para jugar contra Ecofire Ahorita Como vieron ahí En las estadísticas Soto ya se ha encontrado Con Ecofire En el pasado Y pues lastimosamente Para él No le ha ido tan bien Pero sabemos Que ha pasado Un buen tiempo Desde eso Así que Soto Ha aprendido nuevos trucos Pero también Ecofire Ha aprendido nuevos trucos Así que Ahí vemos a Soto Con la skin De Bob el constructor De Bob el constructor Y estamos ahí concentrados Buscando sacar Todo su poder Para poder Llevarse Este torneo Qué guapo Ya me me abismo Que está ahí atrás Señoras y señores Tenemos Grand Finals Y Bueno que estamos Bueno comenzamos El primer juego De Grand Finals Soto vs Ecofire Síguenos en nuestras Redes sociales Señores Estamos en la Grand Finals Y venimos con un buen Jablock de entrada Muy buen Jablock Bastante daño De hecho 57% Ambos jugadores Están nuevamente En neutral Bueno ya se redujo El porcentaje De hecho Cada proyectil Que este mes Absorbe Con ese poder Realmente le ayuda A reducir Bastante damage Encima de ambos De ellos 13 stocks Estamos en la primera Soto que manda Eco fuera del stage Ya vimos estas peleas Vamos a ver Cómo resetea el cassette Soto Y si tiene un nuevo plan Para jugar contra Eco Porque de Mario No se cambia Sí Definitivamente ahí Es Mario La opción Definitiva Para Soto Si le va mal Va a tener que buscar Cómo adaptarse Y pues Eco Fire No sé realmente Qué tanta experiencia Tiene contra Mario Pero como sabemos Es un jugador Que juega bastante En Wi-Fi Así que que la tiene No lo dudo 130% A Bodeo Viene el dash attack Buen DI de parte de Soto Logra salvarse Lo quiere stall El Jojo No estaba bien puesto Y no lo logra agarrar Viene ese backload Y Soto se lleva Esa primera stall Muy buena de parte de Soto Esperándolo ahí en el edge A Eco Fire Para punisharlo ¿Con qué? Con un backstroke Ese fue suficiente Para quitarle La stock Estaba viendo que Eco Fire Se le está dificultando Un poco Quitar la primera Stock también a Soto Soto está trabajando Bastante con esos combos Muy buenos strings Double up air Ahora un up smash Con 102% Eco Fire Ahora en el marcador Soto apenas con 150 Y no le han quitado Ninguna stock Vamos a ver si se mantiene Ahí está el clan No logra limpiarse Sí Bueno Lo tenemos en bastante porcentaje Soto le ha dado Y le ha sacado el jugo A esta stage Viene con el downbeat Lo quiere mandar Fuera el upper Buen DI de parte de Eco Para zafarse de eso Viene el up smash Que no golpea Down tampoco De nuevo es el golpe de smash Y esta vez la gana Eco Con el yoito Fuera del stage Lo quiere recuperar Lo manda a volar La plataforma De nuevo Buen uso de plataforma Y el early up Y de parte de Soto Que no conecta Buen grab Puede ser el back throw Y esta es la segunda stock Buen DI de parte de Eco Buen DI Muy buena De parte de Eco Tiene de regreso Bastante damage en Eco La stock ya no es de él Esa stock no es de él Viene el near Segundo El combo se libra Con un up air Va de regreso Viene en el nutro Bueno bloqueo de ambos Quiere esperarlo Los reads están demasiado fuertes El día de hoy Uno, dos Otro más El near que no lo es No hay que perder la paciencia Me imagino yo Sí, definitivamente Vimos a Soto Bastante tranquilo ahí No lo puedo creer Soto con el backer Y así es como lo hizo Sí, ahorita Logramos ver Cómo Soto Tranquilamente Logró quitar esa stock Y fíjate que me doy cuenta Que no sé quién habrá Con este stage Pero yo sé que a Eco Fire También le gusta Town City Porque también puede extender Sus combos con el Con el fair Afuera del stage Y también le ha ayudado A recuperarse la plataforma Bueno, bailes En medio del stage Y los Japs Attacks De parte de Soto 10% Él está en problemas Buen up here Agarrándolo justo Cuando cae en la plataforma Para quitarle esa stock Muy buena call Muy buena call De parte de Eco Fire Esperando que Soto Llegara a la plataforma Para poder Deportar con el up here Y bueno Suficiente para quitarle la stock Estamos viendo que Ambos jugadores Están nuevamente even Ambos están parejos Más o menos Eco Fire con 44% Y Soto con 0 Cabe destacar Que ambos personajes Son buenísimos Para hacer daño No es suficiente No conecta El último hill De ese up here Para poder Requitar la stock Bastante damage Con el Pique Fire Pero esta vez No lo puede conectar Soto lo tiene en problemas Buenísimo Rolls De parte de Eco Saliéndose de todo El peligro posible Uy el mix up En el aire Nice con ese down view De parte de Eco El Pique Fire Y ver cuál es el que pega Primero dice Uy esto es problemático Buena ¿Cómo lo salva? Eso sea como sea Eso RNG Sea como sea Backthrow Uy un mix up de parte de Eco No sé si es pánico No sé si es estrategia Estaba leyendo el Dodge Pero Soto no se lo dio ¿A hoy? En el primer juego Realmente estuvo O sea Cada uno se estuvo Golpeando uno al otro Uno al otro O sea Cada quien Pegaba sus combos Cada quien pegaba Sus muy buenas kills Sus muy buenas reads Paciencia Hard reads Callouts Pero bueno Vemos que en este primer juego Soto dominó bastante No tanto realmente Ambos jugaron bastante No se sentían mucho De ventaja o desventaja Sí Ahorita estamos viendo Que van al segundo game Pudimos ver en el último juego Que Eco Fire Respondió bastante fuerte Pero Soto logró agarrar ese game Vamos en 40% Eco Fire Soto haciendo los upper strings Logramos verlo Lo lleva hasta arriba Se sale con un error Y logran resaltar un neutral Y ahora Eco Fire Responde instantáneamente Uy Un posible Miss Impot ahí Un posible Miss Impot ahí Lo tiró al lado equivocado Y Soto cuidado con el Yoyo Soto Quierde esa primera stock Si el chino no da un show Creo que estamos nuevamente Volviendo el neutral Soto ya con 22-32% de daño Solamente en unos cuantos segundos Que se descuidó Estamos viendo que Eco Fire Está con tan solo 94 Realmente no está Un kill percent De la manera como él juega Y pues bueno Vamos a ver como Soto Logra convertir esto Tiene que evitar De no recibir tanto daño Para poder no estar Tan a la ventaja Al momento Esta se le he visto Bastante a Eco Y le ha funcionado Cuando alguien le tira A Soto le tira el Yoyo Y está esperando Es que creo que Si lo mantienen Lo puede mantener Él en el Town and City Para hacer el Shield A Soto no le sale No le sale El Fast Fall Back Air Y logra aprovecharlo Eco quitándole esta segunda stock Esto es buenísimo Para Eco Eco podría controlarse Estamos en el Este igual es Town and City O Sí, Town and City No, perdón Este es Smash No, no Town and City De nuevo Decidieron volver a Town and City Muy buen up smash Muy buen up smash Creo que a ambos Le gusta Town and City Sí, sí Lo que dijiste Y también a Eco Fire Así que No sé realmente Quién está cogiendo ahí Bueno Venimos con un poquito De mix ups en el aire El que está en problemas Es Soto El que tiene una stock Menos es Soto Y como alguien Alguien con el nivel de eco Es difícil Tener esa desventaja Porque no Es muy fácil No es fácil Sí, es de porcentaje Y stock Sí Ahorita el porcentaje Pues en lo que estaba hablando Le llegó a 100 Viene a buenos shields Uy Se detiene Lo va a buscar fuera del stage Soto aprovechando Lo último que le queda Bueno Mario Quiere buscar Pero a la eco Eso no lo impresiona Lo manda a dormir Creo yo Buen recovery Soto logra agarrarse Por poco Con ese ledge Bueno Que fuera Soto está teniendo Un poquito de problema Oh El backdrop Quedó completamente vendido Por ese air dodge Sí 170% Bien, bien Poco probable Que iba a sobrevivir Esa situación Eco Fire Respondiendo de manera Contundente en este juego Fue bastante agresivo Bastante dominante Y vamos a ver Si Soto Puede Volver a como jugó El game 1 Esa paciencia Y todo Pero como lo hablamos Pero o sea Eco Fire No fue que solamente Fue agresivo También fue bastante inteligente Con su agresividad También Solo macea Así Solo por hacerlo Porque por ejemplo Viste como Soto Hice un parry Y no pudo castigarlo O sea que eso significa Que fue tan safe Ese cosa O ese air Que ni aún con parry No pudo castigarlo Bueno Bastante cierto Venimos a Hollow Bastion Que me parece extraño Dependiendo de los picks De los dos Y quiero ver Que tal Se desempeñan en esto Y vienen los strings De parte de Eco Quiere buscar un spike Muy early en el juego Pero no le sale Y Soto está en problemas Y que Fire Forward Smash Esto es malo para Soto Aquí tenemos la ventaja Un game para cada uno Pero si Eco gana Este set Gana el torneo Bueno este castellano No va a ser un Zero to death Soto ya le logra conectar Un Firebox Con 6% dentro Estamos viendo Que el back throw De Ness Es criminal Podiendo matar a Mario O sea Bastante peligro En un Oh Oh El back air El back air fue suficiente Para terminar La sexto con apenas Eco Fire 20% Está teniendo un poquito De problemas Soto Por lo que vemos entrar Eco Fire Ha estado jugando Bastante agresivo Ha cambiado bastante Su game plan Y eso por lo que vemos Le ha dado bastantes resultados Parece que Eco Hizo el download Eco hizo el download Eco hizo el download Ah Dicen que hay alerta De Virgo aquí atrás Podría ser El curse El curse De colearlo Commentator score Si no Ni commentator Porque acá atrás Lo dicen Lo tenemos Fue neutral Eco ha cambiado Totalmente el chip Y está jugando diferente Está más grounded Buen jab block Buen force match Fuera del stage Vamos a ver si logra recuperarse Eco no logra recuperarse Mide mal Estaba muy abajo Yo creo que el up iba a pegar con el stage Si se posicionó El ponder El double jump Realmente lo dejó mal Buen mix up Esta vez decide No hacer el string Y tirar el pick Y fire Buen parry Soto Alejándose del problema Pero esto se ve Bastante bien para Eco Y mal para Soto Y ahorita estamos viendo Nuevamente en el neutral Eco fire Realmente jugando Bastante agresivo Pero a la vez Se podría ser Relativamente seguro También Soto Soto Tienes bastantes problemas Apenas con 65% de daño Adentro Y una vida de ventaja Soto ya 80% 104% Tiene que tener cuidado Con esos back throws A la orilla Del stage Porque con eso Podría acabar Con lo único stock Que tiene ahorita Buena paciencia De parte de Soto Yo solo les recuerdo Es Eco fire O sea Soto pudo haber Evitado el 3-0 Pero es Eco fire Y esto es Otro game A favor de Eco A favor de Eco Logra avanzar 2-1 Eco está a un game De ser coronado Campeón de Summit 3 Un jugador Bastante impresionante Eco fire Buen desempeño Que estamos viendo De este muchacho Aquí en este torneo Con los mejores De Honduras Así que No es que Están jugando Con cualquiera No es que Vimos cualquier Mujer a ganar Realmente que No tengo Más que decir Que simplemente Buenísimo jugador De parte de Tegucigalpa Aquí Demostrándolo En el Summit Honduras El tercer Summit De aquí de San Pedro Soto Increíble trabajo Esto es final De San Pedro Sula Tegucigalpa Se ve linda Se ve bonita Y pues señores Vamos a lo que Podría ser El último game Todo depende De como Soto Se le puede ir La batería Como dijo Robot Al robot Se le acabó La batería Pero es un robot Vamos a ver Si a Soto Es igual Pero es un constructor A esto le damos A esto le damos Una Semita Y va a estar tranquilo La Semita Y va a estar tranquilo La Semita Y va a estar Para Soto Para que aguante El Bob El constructor Está bueno Estamos viendo nuevamente La misma stage Que jugaron anteriormente Estamos viendo Soto Nuevamente problemas Con 103% Es que es lo que te decía De esta nueva sangre De Tegucigalpa Tienen más de un game plan Y yo estoy viendo A Echo jugar diferente No es lo mismo Creo que no tiene salto Buen recovery Soto Uy Pero es el back throw El DI directamente Desde Mario Kart Se recupera bien Lo tiene en otra situación Oh Buena de parte de Echo En un frame Para agarrarlo Hacer el exchange Pero él sale ganando Bueno Estamos viendo Soto Nuevamente En un lío No está en una posición En la mejor posición Que él quisiera No está tanto la de ventaja Tiene dos stocks Aún para poder hacer algo El juego pasado Vimos que tuvo potencial De poder remontar Lamentablemente no Pues sí Echo Fire No se lo permitió Pero o sea Vemos que aquí Las ganas de querer ganar Aún están Soto aún quiere dar peleas Sin importar la desventaja En el que se encuentre Venimos con un poquito Más de combos Estamos en medio del stage Soto no ha podido Quitarle esta primera stock A Echo Ha pasado un minuto Con 40 Viene ese grab Va a hacer el back throw ¿Qué es lo que va a querer Soto Para avanzar? El back throw Que no conecta Pero sí el off smash Muy buen call out Excelente call out Ahorita vemos a Soto Este juego es un poco diferente Sí comenzó con la ventaja Echo Fire Pero ahorita Soto Logró ecualizar un poco más temprano Solamente 50% Míralo de nuevo Quiere hacer un par de strings Viene el off throw Perdón Seguido por el down air Y quería hacerle un poquito más de damage Pero Echo con la vieja Confiable del pique fire Pique fire Es suficiente Casi no lo hemos visto ahorita Pero viene el off throw Viene el down air Ahora lo quiere buscar De nuevo en la plataforma Lo aleja un poco Lo saca de su zona de compro Por así decirlo Pero el dia de Soto Es muy bueno Y logra salirse de esos pique fires Uy Un poquito más de combos De nuevo Buen backer de parte de Echo Que de la nada Se lo saca Buen delay con esa capa Uy Soto por poco Pero se logra recuperar Para hacer el up inmediatamente Oh No la mejor opción Una increíble manera De quitarle este stock No la mejor opción O sea Como está cubriendo Todas las opciones Si te fijaste De un lado del edge Al otro lado del edge No puede No deja descansar a Soto Uy Falla por muy poco Buen spacing de parte de Echo Esta vez manda afuera a Soto Soto no puede hacer mucho al respecto El edge trap Está increíble de parte de Echo No le está dejando jugar Viene Nair Lo manda Soto afuera El air dodge Que estaba bofereado Pero se logra zafar Va de regreso Neutral up beat Pero no funciona El up beat Está en peligro Soto Esto se lo podría llevar Echo Un poquito de bala en el nautal Viene el pique fire El Nair Lo manda afuera del stage Echo está perdiendo la paciencia Lo está esperando El Yoyo que no conecta Estamos teniendo un poquito De situación delicada Aquí con Soto Soto no está en la mejor posición Le está haciendo Shieldbow Por dentro Señoras y señores Tenemos ganador ¿Qué sucedió? Echo Fire Se corona campeón De Smash Summit 3 Felicidades a Echo Que logra llevarse El trofeo El primer lugar Se va invicto De este De este Smash Summit 3 Honduras Felicidades Echo Fire Realmente te lo mereces Realmente lo ganaste Un excelente Winners Run Sin perder ningún set Le logra quitar Bueno Logra quitarle el stock Logra quitarle el juego Y con esto concluye Esta Grand Finals Sí Realmente Que Echo Fire Demostrando Por qué Tiene tanto reconocimiento No solamente aquí Ya hemos visto Que tiene Bastantes placings Altos en torneos Wi-Fi Que ha logrado hacer En Tegucigalpa Pasa dominando Y pues vino a dominar Aquí contundente Y algo que Y algo que cabe mencionar También es O sea El clasificó Para el Smash World Tour O sea El nivel que tiene Realmente Es Es exagerado El crecimiento Que este muchacho Ha tenido Es exponencial Y realmente Bueno Aquí lo han demostrado En todos lados No solamente acá Sino en el extranjero También Porque clasificó En un torneo No solamente Estadounidense Smash World Tour Consistió en Como el título dice Un tour Realmente por todo el mundo Los mejores jugadores No quiere pedestal Dice Pero es que no sé Cómo vas a agarrar Los premios Buen punto Bueno Bueno señores Tenemos al campeón Ganador Invicto Eco Fire Directamente De Tegucigalpa Lo mandamos a traer ahí Lo logré man Y tenemos aquí Eco Eco ¿Qué se siente? Invicto Los mejores del país Invicto Quizás no te enfrentaste Con algunos Pero vas a ver Cómo es Hay un poquito de RNG Y te tocaron Con los que te tocó Pero Venciste a todos Los que tenías que vencer Invicto ¿Qué se siente? Ay me siento Fija feliz La verdad Man Esto me recuerda En el Summit 2 Creo que yo tenía 13 cuando pasó Yo me diga a mí mismo Algún día Yo voy a estar en ese Summit Aquí estoy Me llega Me llega Eco Se lleva los premios Gracias a los patrocinadores Y los trofeos Lo vamos a subir a la página Para que lo puedan ver Pero como estuvimos enseñando aquí Aquí lo vamos a ver Ya que parece que no se ponen No se ponen vivos Ni activos Necesito A los anfitriones Que me digan Por favor Tranquilo 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 Que le des poder a este Que lo vendimos Si Pero bueno Tenemos aquí El del primer lugar No se cae si lo muevas No, no debería de caer Este es el trofeo Del primer lugar Que lo damos a Ecofire Hay más premios Aparte de este Pero este es el trofeo El de honor El de prestigio El de decir Solo yo lo tengo Y pues felicidades Eco Felicidades igual A todo el resto De participantes Que quedaron Dale Y bueno señores Se lo agradecemos Estamos muy felices Y tenemos pues Medallas para cada uno De los ocho lugares Y lo vamos a estar diciendo Ahorita aquí en En stream Primero que todo Número Número 7 Silver X Y Yuka Ocupo ayuda Ocupo ayuda Primero Silver X Y Yuka En los primeros lugares Le vamos a hacer Este es Número 7 Silver X Y Yuka Medallas conmemorativas No se si queres enseñar una En la cámara Pasale ella Pasame la de primer lugar Allá Quiero que la vean Si Y llamamos ahora Al quinto lugar Del Summit Tenemos a Randall Y Eben Que lindo Tienes control pero Ahora llamamos Al cuarto lugar Big Fred Señor Fred ¿Dónde está? Big Fred Big Fred va Lastimosamente Juanca ya le dio la aprobación Ahora el que en mi opinión Se echó una de las mejores runs del torneo El buen Robot Se le acabaron las baterías Pero aquí lo tenemos El MVP del torneo Medalla Regalito Regalito Gracias a nuestros patrocinadores Y también Tercer lugar El control Para Robot Ahora el segundo lugar El buen Sotillo A Soto A Soto le faltó Tenemos a nuestro modelo De Legacy Entregando el premio El buen Shuka Entregándole el premio Del segundo lugar A Soto Felicidades Y aquí vemos El control del segundo lugar Control plateado Para Sotito Eko 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 Estaba llamando a la familia Eko Estaba llamando a la familia El modelo El modelo Legacy Está preparándose Eko Eko Vení Aquí tenemos Al ganador Invicto Del torneo No hubo Resets y llega a ganarlo, demuestra por qué es uno de los más reconocidos en el país afuera y tenemos aquí a Yuka que le va a hacer entrega de los premios del primer lugar tenemos un bonito Shoda y el control, el control que solamente lo va a poder tener nuestro patrocinador que hizo el diseño para el primer lugar felicidades que va para el recuerdo es que usa Pro Controller señoras y señores, esto fue Smash Tommy 3 Smash Tommy 3 felicidades a todos los participantes muchísimas gracias a los patrocinadores gracias a la Smash House, síganos en las redes muchísimas gracias a Multicable todos nuestros patrocinadores Dr. Kevin Luna, Potti también que nos estuvo acompañando y bueno señores esperen Smash Tommy 4 este diciembre y esperamos verlos con todo así que señores nos despedimos con una foto grupal soy CJ y esta es la comunidad de Smash sensacional y en la